Bonitos Madrid, no sabéis la ilusión que me hace estar aquí en estos momentos, la verdad. ¿Os acordáis? No hace mucho, hace dos años estábamos también aquí en Ópera y estábamos muchos de los que estábamos aquí, muchos, algunos ya no están, porque estamos en un proyecto que no es fácil, no es fácil ser de centro en España. No es fácil que cuando te hagan elegir, digas, ¿y por qué tengo que elegir? ¿Por qué tengo que elegir una cosa o tengo que elegir la otra? No es fácil seguir luchando cuando las cosas te lo ponen difíciles, pero no hace mucho estaba hablando yo con los afiliados de Madrid, no hace mucho estaba hablando con todos vosotros y que os dije, que a nosotros se nos da bien las cosas difíciles, porque nunca lo hemos tenido fácil. Pero ¿sabéis una cosa? Estamos en Madrid. Y hace dos años yo estaba aquí, era portavoz de un grupo de la oposición, y han pasado dos años y hoy soy la orgullosa vicealcaldesa de una ciudad maravillosa que se llama Madrid. Y ¿sabéis una cosa? Esta ciudad no es de bandos. Esta ciudad es una ciudad alegre, es una ciudad que le gusta vivir. Tenemos delante, tengo detrás, el Teatro Real que sigue abierto y sigue abierto gracias a Ciudadanos. Y esta plaza tiene terrazas y lo ha conseguido, lo ha conseguido gracias a Ciudadanos. Y esta ciudad tiene oxígeno y esta ciudad vive y esta ciudad es más feliz gracias a que está gobernando un partido que es Ciudadanos. Sentid muy orgullosos, sentid muy orgullosos de que no somos un partido de la oposición, somos el partido que está gobernando Madrid y nosotros no dejamos las cosas a medias.